Eh, eh, besando tu boca, luego tu cuello, te vuelve bien loca, empieza lo bello Eh, besando tu boca, luego tu cuello, te vuelve bien loca, empieza lo bello Andame buscando una mami, te encontré a ti mi nena, ahora solo sos pa' mi Me encanta tu piel morena, olvidemos todo problema, mientras nuestro cuerpo se quema Empieza la noche conmigo, seré más que tu amigo, la luna es nuestra testigo No sé qué pretendes conmigo, si entender una frase en tu boca, tu ausencia solo provoca Nena, bésame, te quiero junto a mí, me voy a enloquecer, si no sé nada de ti Eh, eh, besando tu boca, luego tu cuello, te vuelve bien loca, empieza lo bello Eh, eh, besando tu boca, luego tu cuello, te vuelve bien loca, empieza lo bello En tu confort me tranquilo, al ver encontrado tu amor, es tan bello haberte conocido Brindarte mi tiempo, mi voz, sentirme prendido a tu vida, tu sueño de niña mujer Tu alma me da esperanza, en tu brazo volver a nacer Me siento ave en su nido, un pez en el fondo del mar Siento mi alma de niño, conformado de gloria y paz Nena, bésame, te quiero junto a mí, me voy a enloquecer, si no sé nada de ti Eh, eh, besando tu boca, luego tu cuello, te vuelve bien loca, empieza lo bello Eh, eh, besando tu boca, luego tu cuello, te vuelve bien loca, empieza lo bello Eh, besando tu boca, luego tu cuello, te vuelve bien loca, empieza lo bello